¡Hola amigos! Para Estrellas Musicales, yo soy Jessy Manuat y estamos con... ¡Aros y su grupo ilusión! Así es, muchísimas gracias, claro que sí, este gran grupo. Y pues bien, pues bien, estamos esta tardecita acompañándonos con ellos y esta vez visitan Tlaxcala. Y queremos saber cómo se sienten estando ahorita en esta presentación. Claro que sí, pues muy contentos, primeramente gracias por la entrevista, mi nombre es Iván González. Y pues muy contentos y con toda la actitud pasaría al escenario. Claro que sí, así sea la verdad, ya entran al escenario. Y pues bien, seguimos con más, seguimos con una preguntita. ¿Cuántos queremos saber qué tiempo de trayectoria lleva Aarón y su grupo ilusión? Bueno, pues ya llevamos más de 20 años en la carrera musical, con grandes logros, con muchas presentaciones y pues con el apoyo de toda la gente. Así es, también nos podrían platicar sobre su nuevo disco, el disco en el que han armado sus duetos y que ha tenido pues éxito porque ha gustado a todo el público en general. Bueno, ese disco que tenemos se llama Piel a Piel y donde vienen bastantes duetos, vienen 11 invitados en ese disco y nos ha resultado bastante bien. A la gente como comentas le ha gustado, vienen Christian Castro, Mariano Cevane, el Panteón Rococo, Kika Edgar, Grupo Liberación, la original Van de Limón, muchos grupos y solistas que han hecho el favor de acompañarnos en esa producción. Y bueno, pues esperemos que la gente que ya lo tiene lo disfrute y la que no lo tiene pues que lo compre porque está bastante bueno y lo hicimos con mucho cariño. Así es, claro que sí, de todos modos por los temas que han ustedes transmitido al público, sabemos por ahí que están en primeros lugares y que se transmite y pues bien, ¿qué se siente estar en el gusto del público? Bueno, pues muy bien, es gratificante saber que estamos dentro del gusto como lo comentas y pues ves el reflejo de tu trabajo porque siempre trabajamos con esa visión de permanecer en el gusto de la gente de Tlaxcala y de todos los lugares de la república e incluso en otros países. Bien contentos con la respuesta a este material que hasta ahorita nos ha ido muy bien y pues ojalá que esperemos seguir con el apoyo de la gente de acá de Tlaxcala. Claro que sí. Y después de este proyecto, ¿qué sigue? ¿Qué sigue con Arón y su grupo Ilusión? Tenemos ya algunas presentaciones, apenas estuvimos en el Teatro Metropolitan donde nos fue bastante bien con la mayoría de los invitados que vienen en el disco en vivo y aparte de eso, grupos que se sumaron a tocar cumbia como es la gente de La Sonora Santanera de María Fernanda, como fue Luis de Aragán, el rockero y todo esto, la gente de Ska de Tremenda Corte, Lapicito también que dentro de su género pues también ahí nos ayudó con una canción, ¿no? Entonces estamos ahorita, vamos a preparar un DVD con todo eso que grabamos en este teatro y bueno, algunas presentaciones que tenemos también en algunos lugares donde nos están contratando con algunos invitados, donde nos están contratando con las cuerdas, con los coros, o sea, de muchas formas que están contratando y que la gente que nos ve y que gusta llevar a Arón y su grupo Ilusión, pues podemos ir como nos digan, ¿verdad? Con lo que quieran. Ok, muchísimas gracias para estarmedios.com. Se despiden y está aquí Arón y su grupo Ilusión. ¡Gracias! ¡Gracias!